¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este arresto es ilegal! ¡Me levantaron en la calle sin decirme nada! ¡Me golpearon, y no las acuícesen! ¡Vencé! Esa es la primera vez que grabo mi muerte. No voy a dejar que me humilles. ¡Asesino! Usted definitivamente es un buen hombre. ¿No me equivoqué? No, por supuesto que no se equivocó. Rafael propone un plan y el plan es que a él también lo secuestre para engañar a Altagracia y sacarle información. Voy a darte una advertencia. ¿Qué tal? Listo. Miren nada más cómo quedó. ¿Me pones tantita sangre, por favor? Miren cómo quedó la herida. Dios mío. ¿Ah, sí? ¿Cómo? No sé. ¡Ay! ¡Saúl! 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 Les voy a presentar a Saúl. Tomás a mis tiempos. ¡Quítate! En paños menores. No, por favor. Oye, Sila. Aquí, matando gente. Toma. ¿Estás bien? Mira, aquí con unas escenas muy divertidas. Veamos que soy de buena pierna ya como los norteños. Bueno, bueno, lo que sí que me dice. Lo que sí que me dice. Lo que sí que me dice. Lo que sí. Ay, no, no. Igual va tú. Bueno, nos hablamos. Bueno, ensayemos. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. ốt ya. Lessons. Un dm. Pero os estamos. Sea montaje. چo. Compactitas. Etcisiol. Quítate. Cú. Cú. Pocat friends. Nos vemos. Vemos.